Bueno, hoy mismo le preguntaron a Bolsonaro sobre la relación de los muertos entre Argentina y Brasil y Bolsonaro dijo, bueno, en realidad hay que ponerlo en perspectiva, tenemos mucho más habitantes, habría que mirar los muertos por millón de habitantes. Brasil tiene 63,2 y Argentina tiene 7,4 muertos por millón de habitantes, es decir que cada muerto argentino por COVID-19 hay 9 en Brasil. Esto es un poco una radiografía de cómo Bolsonaro se expone sin tener mucha idea de los datos y todo el tiempo subestimando lo que el virus está haciendo en la población con ya 196.000 contagiados y 13.500 muertos. Ustedes están teniendo dentro de todo una vida normal, normal entre comillas, aquella que tenían antes de que se inicie esta pandemia, al menos no es tan estricta como la vivimos los argentinos. No es tan estricta como la viven los argentinos, pero por ejemplo yo tengo dos hijos y las escuelas están cerradas, los bares, los restaurantes están cerrados, lo que no hay es el control policial por ahí que hay en Argentina, pero la mayoría de los comercios están cerrados. Pensaba ya metiéndonos en lo filosófico, en lo existencial, que esta pandemia nos ha impedido salir, socializar, besarnos, abrazarnos, nos impide viajar y te leía cuando hablabas de este impedimiento del viaje al exterior que teníamos que ver esa suerte de vasos semillenos, de ese regalo, de ese obsequio de millas y millas que nos ha dado esta pandemia para tratar de meternos dentro de nosotros mismos, para realizar una introspección. Entonces, siguiendo esa lógica del viaje, me gustaría preguntarte cuáles serían las escalas, o cuáles deberían ser las escalas, en las que nosotros tendríamos que anclar para saber quiénes somos, cómo nos ha encontrado esta pandemia y quiénes seremos después, porque indudablemente va a haber una transformación humana post-pandemia, ¿no? Sí. Yo considero que hay varias estaciones. Lo importante, me parece, es ver que esta pandemia, este virus, es como una pregunta de la muerte a la vida, ¿no? Entonces, nosotros que estamos vivos, y gracias a Dios nos quedan muchos años a muchos de nosotros, me parece importante que no dejemos pasar este tiempo para decir, bueno, qué cosas tengo para agradecer, qué cosas tengo para ver cómo vivirlas mejor, qué cosas tengo para valorar. Justamente la cercanía con la muerte lo que hace es decir, bueno, cómo quiero vivir lo que queda, porque lo que queda es pequeño, es finito, ¿no? Digo, la muerte se nos acerca y sentimos que, bueno, que hay que aprovechar. Y en ese aprovechar lo que queda, una de las estaciones es el agradecimiento de lo que tenemos, de lo que nos encontró, la pandemia nos encontró con afectos, con familia, con algo de trabajo, con algo de dinero, nos encontró con algo. Y también la segunda estación es ir hacia cómo quiero vivir lo que queda, en vez de seguir quejándome o en vez de seguir procrastinando y viendo, bueno, cómo lo hago el año que viene, quizás ese viaje. Darnos cuenta de que esto se acaba, que la vida se puede acabar y disfrutar y buscar disfrutar el propio proyecto personal y la propia vida familiar también, ¿no? Una situación que nos ha caído así como un baldazo de agua fría nos ha hecho advertir respecto de la finitud de nuestras existencias, pero también de la necesidad del dar, del redescubrir, del conocernos, de este gesto en sí mismo como es el amor en su máxima expresión y a partir de allí la sociabilización con un otro, ¿no? Sí, claro, y por eso me parece que se está revalidando todo lo afectivo para decir, bueno, cómo no valorábamos un montón de gestos que tenemos en la cotidianidad porque ahora nos fueron prohibidos, ahora le encontramos un valor mayor. Entonces, que cuando salgamos de esta situación que es parte de la vida, esto que estamos viviendo hoy no es la anormalidad, sino que es parte de nuestra vida, la vida nos regaló este extraño momento, bueno, ¿cómo voy a vivir ese contacto con los demás? ¿Cómo lo voy a hacer más fecundo de lo que lo hacía, no? Ahora, estando así en este confinamiento, es como que sentimos, y esto es una sensación muy subjetiva, vos me dirás si estoy equivocada, como que el tiempo cobra otra dimensión, pero no solo el tiempo cronológico o el temporal, sino además el tiempo que tiene que ver con lo psicológico, con lo emotivo, con lo afectivo, ¿esto es así? Sí, claro, sentimos que el tiempo pasa mucho más lento porque queremos hacer cosas y nuestro cuerpo se quiere mover y no lo dejan, ¿no? Tiene proyecciones, está deseando hacer cosas y no puede. Entonces hay que aprovechar también eso para decir, bueno, ¿cómo voy a vivir ese tiempo que después se va a ver mucho más activo de lo que es hoy y cómo lo voy a hacer más fecundo? Digamos, pasamos un tiempo cronológico, temporal, de minutos y segundos a un tiempo que los griegos llamaban cairos, un tiempo de la oportunidad de pensar lo que viene, el futuro, la fecundidad de la vida, digamos. Y es también el momento de replantearnos y de preguntarnos cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de nuestra existencia, para qué estamos aquí, cuál es el propósito que tendremos más adelante una vez que todo esto pase, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo loco de que la muerte le pregunte cosas a la vida. Es que cuando vemos la muerte cara a cara, lo que decimos es, pucha, tengo un montón de cosas. Qué fácil era la vida antes cuando parecía difícil, ¿no? La vida nos parecía difícil y era bastante fácil comparado con hoy. Bueno, entonces pensar que eso le dé sentido a la vida y a nuestras quejas futuras, y decir, me quejo demasiado y hay cosas mucho más complejas de vivir que esto que estoy viviendo en ocasiones. Nico, para redondear, porque tenemos que ir cerrando, ¿cuáles son los tips, esos secretitos que nos darías para tratar de pasar esta pandemia, esta cuarentena, este confinamiento de la mejor manera posible? Me parece que está muy bueno dedicarnos a ver qué cosas queremos disfrutar cuando salgamos, hacer proyectos, y también reconocer qué puedo aprender hoy. Algunas personas me preguntan, ¿cómo va a ser cuando salgamos? Yo digo que cuando salgamos va a ser como vivimos el adentro. No va a ser nada fantasioso cuando salgamos. Es como hayamos aprovechado este momento de retiro, lo que va a ser fecundo la salida, ¿no? Bien, es la momentaneidad. Después se verá, ¿sí? Hay que vivir este momento que es temporal y no es para siempre. Vivirlo de esa manera hace que se haga más llevadero el camino, el trayecto. Gracias, Nico, muchísimas gracias por este contacto. Lamentablemente el tiempo en televisión es tirano, vos lo sabés. Nos están pidiendo redondear, pero seguramente te vamos a convocar en una nueva oportunidad. Un placer y cuando quieran. ¡Gracias! ¡Gracias!